Jesús amado, que me proteges en tus brazos. En este día doy gracias por otro amanecer en el que me sorprendes con cosas increíbles. Gracias por mi familia, por toda la fortaleza que me das, porque me permites continuar luchando por mis sueños y seguir adelante en este camino de fe. Yo sé y creo que todos los retos que este día enfrento ya están en tus manos. Tengo mucha confianza de que, en todo, tú me ayudarás. Creo con sinceridad que siempre me levantarás. Si fallo, si caigo, si soy débil, si las dudas me atacan, yo puedo venir libremente ante tu trono y recibir de nuevo tu gracia y tu cariño. Así como dice tu palabra, alzo mis ojos hacia ese lugar maravilloso de donde viene mi socorro. empiezo, empiezo este día con fe y a pesar de toda emoción o sentimiento de ansiedad o angustia, me pongo de pie, porque tú me das ánimo y poder para vencer. Quiero agradecerte aún más porque hoy me despiertas con respuestas sobre las cosas por las cuales hemos estado orando. Y lo más sorprendente es que nos trajiste mucho más de lo que te pedimos. Dios, qué bendición tan maravillosa. Mis ojos se llenan de lágrimas por tanto gozo. Son muchas las bendiciones que me has dado, Dios amado. Pero son muchas las luchas crueles que en este día estoy enfrentando. Son tantas las cosas bellas con las que me has rodeado. Pero también son inmensos los obstáculos que se han levantado. Yo sé, Dios mío, que el enemigo quiere verme derrotado. Yo siento que allá, delante de mí, está una bendición aún más grande. Tu provisión maravillosa está detrás de esa pared de oposición. Soy humano y me canso a veces de seguir. Pero ya he logrado tanto. He caminado y luchado tanto por llegar a donde estoy. Hoy, que estoy dispuesto con todo mi corazón a darlo todo para llegar a la meta final de victoria que tú has preparado para mí. Por eso te ruego, envuélveme en tu amor cada día. Y protégeme de los ataques que el enemigo me envía. Cuídame de las lenguas peligrosas, de los engañadores que ponen trampas para hacerme caer. Líbrame de tropezar, de fallar. Perdóname si he hecho algo mal y dame ánimo y felicidad. Amado Jesús, mi familia y yo estamos ante ti, agradecidos, asombrados, sorprendidos. Dios, tu manera de cuidarnos es tan hermosa. Nos tratas con dulzura. Nos guardas en tus manos bajo la luz del día. Y en la noche oscura, nos proteges con tu manto de la lluvia violenta y de los fuertes vientos. Nos socorres y nos levantas en medio del sufrimiento. No has permitido que caigamos en derrota. Nos has dado la mano en el momento exacto y nos defiendes con tu espada poderosa. Puedo testificar con seguridad que tus ángeles guerreros están acampando alrededor de mi hogar. A donde quiera que vayamos, a la escuela, al trabajo, podemos sentir tu grata presencia en los colores de la vida. En el aire que con dulzura acaricia nuestras mejillas. Aquí estoy, Señor Jesús, ante ti postrado. Conmovido por tanta paciencia y cariño que me has mostrado. No quiero dar un paso más si tú no estás a mi lado. Por favor, revela a mi alma este maravilloso amor tan grande, divino y sobrenatural, que tal vez mi mente jamás podrá entender. Pero mi alma lo siente, mi corazón lo anhela, mi espíritu clama por la mañana. Te necesito, Jesús, te necesito mucho. Lléname de ti. Quita mis distracciones para que mis ojos se enfoquen en el camino que debo seguir. Ayúdame a creer, fortaléceme para permanecer. Extiéndeme tu mano mientras me aferro a tu manto. No me voy a ir de tu lado. Tu bendición necesito. Mi corazón está urgido de tu amor. Mi familia necesita tu toque renovador. Ya vivimos mucho tiempo alejados de ti. Pero ahora, Jesús amado, con estas oraciones y estos videos que me mandas a diario, tantas cosas han cambiado. Palabras pesimistas ya no salen de mis labios. Pensamientos egoístas ya no se anidan en mi mente. Ya no siento esa frustración que antes sentía. He visto un cambio sobrenatural en mi familia. Han regresado al hogar personas amadas. Y ahora, cuando nos reunimos en vez de pelearnos, reímos y lloramos de tanta felicidad. Tú sabes, Señor, que cada día que pasa te dedico más tiempo. Tengo que salir a enfrentar la vida, pero ahora salgo confiado. Ya no cargo conmigo ese rostro desanimado. La gente se asombra de cuánto he cambiado. Voy a salir a luchar con fe, confianza, serenidad. Voy a tener victoria en cualquier cosa que tenga que enfrentar. Ya no quiero alejarme de ti nunca más. Señor amado, mira estas lágrimas que sellan mi ruego. Oye este grito en mi ser que te dice cuánto te necesito, cuánto te quiero. Tú me amas y yo recibo tu amor. Gracias por el perdón, por tu poderosa sangre, Cristo Jesús. Gracias. Amén. Amén.